Bob Esponja es una de las series animadas más viejas y que aún es transmitida por la red Nickelodeon, teniendo 9 temporadas en cada episodio nos muestra diferentes aventuras que tiene con sus amigos en fondo de bikini, unas más divertidas que otras y también podemos decir que desde el inicio gráficamente ha ido mejorando e incluso censurando detalles, que hasta ahora yo me he dado cuenta y espero esto mismo de ti que estás viendo este video. Me encontraba viendo un video relacionado de la serie, cuando de repente vi que este video tiro la imagen que estás viendo ahora mismo, esa fue la primera vez en ver que uno de los peces tiene el pene dibujado, puede ser que sea en son de broma, pero de que está, lo está. Me quedé sorprendido que necesitaba ver el episodio de la imagen por mí mismo para verificar si la imagen no estaba manipulada, Por supuesto, aquí tienes el episodio dueño de esta imagen, este pertenece a la primera temporada y es llamado el empleado del mes, como una síntesis del episodio es acerca de que Bob Esponja está asustado de perder el logro del empleado del mes por Calamardo, quien opina que es una estupidez para que Don Cangrejo se llene las bolsas de dinero por el trabajo que emplea Bob. Al final del episodio, estos dos, es decir Bob y Calamardo, van a la cocina y hacen muchas cangreburgers, son tantas que explota el restaurante. Es donde aquí aparece este, y sí, allí tiene dibujado su miembro, pero al ver el episodio de nuevo, me di cuenta que este personaje es protagonista de otro episodio y es el primero de toda la serie. ¿Lo recuerdas? Es ese donde Bob Esponja está sin empleo y llega al restaurante de Don Cangrejo a pedir el puesto, entonces este le pone un desafío de traer una espátula, es entonces donde aparecen las anchoas, que es la clase de pez que posee el miembro, entonces me dije, si lo posee el que aparece en el empleado del mes, también este debería tener. Y concluyo, ¿qué es verdad? Aquí te lo muestro, es decir, que esto del miembro en las anchoas viene del primer episodio, no en los últimos de la primera temporada, pero luego en temporadas posteriores, esto ha sido censurado, ya que la ley que es acerca de qué es lo que puede mostrar o no en una serie animada, se pusieron muy duras, en fin, creo que lo explicaré en otro video. Lo que sí sabemos, es que fue eliminado ese detalle, que no solo tenía ese pez, sino el de la par, mira lo que esto es cierto, pero concluimos que esto fue eliminado, gracias a otro tipo de anchoa, que solo en otro episodio sale, justo en donde dice la épica frase, alto, bronceado y guapo, este no lo tiene, y te digo que es otra clase, porque en el primer episodio aparecen anchoas celestes y cafés, además sus caras son iguales, no hay duda, que cuando crezcas, si eres pequeño, notarás a las series animadas que has visto, cosas que de pequeño no sabías que ahí estaban. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.